Organizar un filandón con amigas, con gente que conocíamos. Pero a mí se me da fatal lo de ser gente, porque no soy nada delgada, sino más bien rellenita, con verdaderos depósitos de grasa. No soy firme. Cuando te miro a los ojos, algo se me mueve dentro. Somos todas las mujeres, somos más fuertes que el viento. Entre los hijos y cada hermano, las cosas que no se lo dejaron, se lo dejaron. Le digo a mis cero y las cosas bonitas sobre el tiempo, le digo, guapas, dividiros bien, hacer bien la mitosis. No recomiendas, no mutéis por las radiaciones del 5G. Tengo la piel de melocotón. Tengo la piel de melocotón. Si estic oberta és perquè jo deixo que tu entris. On jo començo, tu acabes. On tu comences, jo acabo. Noche oscura y tenebrosa Noche oscura y tenebrosa Noche oscura y tenebrosa Préstame tu claridad Para seguirle los pasos a una ingrata que se va Noche oscura y tenebrosa Noche oscura y tenebrosa Dinta Familientemente